En este video te voy a explicar algo súper sencillo que es optimizar el contenido de tu blog. Aquellas notas que tú tienes ahí más o menos bien posicionadas pero quieres mejorar aún más su posicionamiento, te recomiendo que le agregues una sección de preguntas frecuentes. Y te voy a enseñar cómo hacer esta sección de preguntas frecuentes en menos de un minuto. Lo que tienes que hacer, y te lo voy a ir dejando aquí detrás de pantalla, pero también puedes ir luego a visitar la nota de mi blog, dándole clic ahí en la bio, mirando las últimas notas del blog, o apuntarte al newsletter donde generalmente pongo este tipo de información. Entonces lo primero que tienes que hacer es copiar este prompt que te estoy dejando aquí, y que puedes ir a la nota de blog para copiarlo y pegarlo tal cual está. Te tienes que descargar luego una extensión de Chrome que se llama Harpa AI. Esa extensión de Chrome, cuando abres la nota de tu blog con contenido que quieres mejorar, le das clic ahí a esta extensión de Chrome que se llama Harpa AI, le vas a dar clic a Chat with Page, esto quiere decir que va a chatear con tu contenido de blog, y vas a seleccionar el modelo de lenguaje, si quieres que sea Chat GPT 3.5 o 4, seleccionas ahí el modelo de lenguaje, copias el prompt, le das clic a Enter como para enviar esta información, y sucede la magia, te genera toda esta sección de preguntas frecuentes, que es genial, te dejo el contenido del blog donde te lo explico bien paso a paso, y también puedes ver el ejemplo de la nota esta que posicionó excelente. Apúntate al newsletter para más información y si lo quieres hacer más en detalle, mírate aquí la nota de este blog. Chau, chau.